Este jueves 3 de septiembre se dio a conocer la muerte de la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías, esto después de que el pasado 28 de agosto fuera derrotada por knockout y los golpes recibidos le provocaran un grave daño. El pasado 28 de agosto, Zacarías se enfrentó en combate a la canadiense Marie-Pierre Haul en el Estadio Miga en Montreal, Canadá, pero en los últimos segundos del cuarto round la pelea fue detenida debido al fuerte castigo que recibió Jeanette, quien incluso no pudo regresar a su esquina. Debido a los golpes recibidos, la boxeadora mexicana de 18 años se desmayó y comenzó a convulsionar hasta quedar sobre la lona, por lo que fue trasladada e ingresada a un hospital de la ciudad. El domingo 29 de agosto, unas horas después de la pelea de Zacarías, Mauricio Sulaiman, presidente del CMB, dio a conocer que la peleadora mexicana se encontraba en estado crítico, pero estable y aseguró que de los 2 a 5 días siguientes serían de gran importancia. Los reportes sobre el estado de Jeanette indicaron que, tras ser ingresada al hospital, la boxeadora no recuperó la conciencia y fue inducida a un coma, aunque finalmente no pudo recuperarse del daño que recibió. Jeanette Zacarías también había sido derrotada en mayo pasado por vía del knockout, en lo que significó su regreso al ring después de una pausa de dos años. Su récord profesional quedó en dos triunfos y cuatro derrotas, tres de ellas por knockout.